Hoy te comparto cómo eliminar los hongos de los pies. Bueno, los pies es una parte del cuerpo que la mayoría de las personas, pues, bueno, sí, lo tenemos que aceptar, lo descuidamos. Sin embargo, esta es tan importante como las demás y es por eso que debemos cuidarlo y mantenerlo saludable. Si necesitas cualquier producto para cuidar tus pies, bueno, podrás encontrar incluso productos naturales que van a ser muy eficientes para poder contrarrestar cualquier problema que se tenga en los pies. Además, quiero comentarte algo, la estética de los pies es muy importante, imagínate lo fatal que sería, pues, lucir unas bellas sandalias, unos bellos tacones, zapatillas, con unos pies muy descuidados. Entonces, bueno, y esto tanto para hombres como mujeres, los hombres también pueden lucir por ahí calzado que puede ser descubierto como tipo sandalias y demás. Y, bueno, pues, sería bastante desagradable no tener unos pies que puedan darle, pues, una buena vista a ese calzado. Entonces, bueno, todo va muy relacionado. Algunos descuidos provocan hongos en nuestros pies, los cuales son muy molestos ya que, pues, produce un picor, sudoración excesiva, mal olor y, bueno, un largo etcétera. Por eso, si los has descuidado, no te preocupes porque hoy, en este video, te voy a enseñar cómo eliminar los hongos de los pies. Bueno, ahora, aquí vienen las instrucciones. Vamos a hacer esto. Número uno, hay que lavar bien tus pies. Todos los días, cuando tomes un baño, asegúrate de lavar bien los pies para eliminar toda suciedad y las bacterias. Entonces, así se evitará, pues, la formación de hongos y el mal olor. Hay que cepillar la planta de los pies, los laterales, las uñas y entre medio de los dedos también muy importante. Luego, hay que enjuagar con abundante agua hasta eliminar bien el jabón. Además, ten en cuenta que para que esta zona sea mucho mejor, hay que usar jabón antibacterial, ¿ok? Entonces, ahí está la recomendación número uno, lavar los pies y cepillarlos y utilizar, pues, un jabón que de preferencia sea antibacterial. Número dos, secar los pies. Es muy importante. No importa cómo, pues, si estás muy apresurado, después de lavar los pies, bueno, tómate un tiempito para poder secarlos bien, especialmente entre medio de los dedos, hay que evitar dejarlos húmedos, ya que esto favorece y, pues, da lugar a la formación de hongos, creando un ambiente, pues, ideal para estos desagradables bichitos que llegan a aparecer por ahí en los pies. Entonces, bueno, no hay que dar lugar a la aparición de nuevos hongos, hay que secar bien los pies. Ahora, hay que colocar los pies en agua con lejia. Ahora, ¿qué es esto? Bueno, hay que colocar un recipiente de agua tibia y un tapón de lejia, ¿sí? Y sumerge tus pies durante unos 30 minutos, luego sécalos bien. Repite el procedimiento sobre, por ahí, por unas dos semanas cada dos días y luego una vez por semana para evitarlos. El cloro resecará la piel, por eso deberás colocar crema hidratante por las noches. A pesar de ello, se trata de una forma sencilla de matar los hongos y mejorar la salud de los pies. A eso me refería. Al decir lejia, estoy hablando de una gotita, unas gotitas de cloro. Vamos a decir, por ejemplo, si tienes alguna tapita en donde puedas vertir algo de cloro, bueno, debe ser mínima la porción, ¿ok? Que no quede muy oloroso aquella solución de agua para que no, pues, pueda resultar bastante agresivo para tus pies. Un poquito de cloro sobre agua, revolvemos, metemos nuestros pies. Ahora bien, vinagre con manzana. Esta es una de las recomendaciones que muchas personas están, pues, poniendo en práctica por lo fácil que es también. Puedes tratar de eliminar los hongos empapando un algodón con vinagre de manzana y presionarlo suavemente durante unos 20 minutos sobre la zona afectada. Al igual que el cloro, el vinagre tiene la capacidad de reducir los hongos y evitar su proliferación. En este video yo te voy a contar la manera específica de cómo usar el vinagre de manzana para los hongos, ¿ok? Entonces, bueno, la forma correcta de utilizarlo es como antes te mencionaba. Tomamos un algodón, vamos a presionar suavemente durante unos 20 minutos sobre la zona afectada y aquí no es necesario tener que sumergir tus pies por completo en vinagre de manzana, sino que únicamente, pues, bueno, hacerlo a manera de limpieza con un algodón presionando y, bueno, vas a notar los resultados rápidamente. Entonces, bueno, otra recomendación es que utilices calcetines adecuados. Hay que utilizar calcetines de algodón y cambiártelos todos los días. En caso de que tus pies suden mucho, hay que cambiarlos varias veces al día, incluso tres. Tres veces al día sería lo ideal. Si estás en algún lugar donde por el calor excesivo, pues, bueno, tus pies sudan. Es importante que el material de los calcetines sea de algodón para permitir que tus pies respiren adecuadamente y así vamos a prevenir, pues, los problemas de sudoración. Recuerda que la humedad junto con el calor son ideales para la formación de hongos. Entonces, hay que utilizar calcetines de algodón. Otra recomendación es que hay que cambiar los zapatos, ¿sí? Si tienes hongos en los pies, es más seguro que estos también proliferen en los zapatos. Así que hay que cambiarlos o lavarlos bien para eliminar bacterias. Luego hay que colocar en ellos talco. Además, es importante tener en cuenta que los mejores zapatos para prevenir los hongos son aquellos elaborados en piel, pues, permiten la adecuada transpiración de los pies. Entonces, por el contrario, el plástico y los materiales sintéticos aumentan la sudoración. Eso es algo muy, muy importante para tomar en cuenta. Ahora bien, los hongos en las uñas. Bueno, se conoce como onicomicosis, la invasión de los hongos en las uñas, una afección que causa la aparición de manchas amarillas, un aspecto desagradable de estas, y es común que esto se produzca en las uñas de los pies. Aunque también puede aparecer hongos en las manos. Y para descubrir acerca de esta condición, bueno, vamos a seguir hablando de ello en unos próximos videos. Pero hoy te voy a decir qué es lo que tienes que hacer para prevenir los hongos en las uñas. Una vez que hayas curado tus pies y estén libres de hongos, debes tener en cuenta que los métodos que tienes que seguir para conseguir evitar volver a contagiarte con la bacteria que te ha causado esta infección. Entonces, ahora, a continuación te voy a dar algunos consejos para que estés prevenido de los hongos. Así que, toma nota. Número uno, utiliza el calzado adecuado. Hay que evitar los zapatos de plástico o sintéticos y opta por los que estén elaborados de material natural, como la piel o el cuero. Número dos, seca bien los pies. Después de cada lavado, procura secar bien tus pies con toallas para evitar que se quede húmeda o almacenada en alguna zona. Recuerda que los hongos aparecen por la humedad, así que procura tener cuidado cuando los laves. Hay que poner talco, número tres, para evitar la sudoración y así la aparición de la humedad en los pies. Es una buena manera de hacerlo y aplicar los polvos de talco después de cada ducha. Ahora bien, no andes descalzo. Hay que procurar no ir descalzos y menos aún en zonas públicas como baños o piscinas. Los hongos son altamente contagiosos y si tienes por ahí algún familiar que tiene hongos, es probable que tú puedas tenerlos también. Así que siempre, siempre, siempre usa calzado. Entonces, estas son las recomendaciones que hay que seguir. Es muy importante, pues, recordar que para combatir el hongo de las uñas es importante que se ataque también el hongo que puede existir en otras partes de los pies. Entonces, bueno, estas son las recomendaciones. Fueron todas muy fáciles. Lo puedes hacer desde ya, a partir de hoy, y vas a notar los resultados. Yo te recomiendo que este tratamiento lo pongas en práctica al menos tres semanas y de ahí en adelante tú vas a ir notando cuánto es que debes de seguir repitiendo este tratamiento. Mi recomendación es que lo hagas diario, todos los días, hasta que veas cómo se elimina por completo ese hongo en las uñas. Gracias. 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 Gracias.